Hay muchas personas que trabajan duro, duro, duro y jamás consiguen dinero. Hay, sin embargo, otros que al chasquido de los dedos ponen un kiosco y se hacen ricos. Hay personas que dicen siempre atraigo las relaciones tóxicas. Otras que dicen siempre me equivoco en elegir. ¿Alguna vez pensaste que atraemos nosotros a las situaciones? La ley de la atracción explica por qué nos pasan ciertas cosas en la vida y por qué estamos con ciertas personas también.